bien amigos tenemos aquí otro vehículo este es una Jeep Commander tenemos la llave original ya la tenemos un poquito desgastada y les voy a mostrar este tipo de llave cuando le dan vuelta aquí es para reemplazar la batería este tipo de llaves salieron muy defectuosas el problema que tiene es que el control remoto ya no funciona en otras lo que viene a suceder es de que en esta parte se quebra al quebrarse aquí por aquí adentro está el chip o el transponder que es el que hace que prenda la llave en este caso no se ha dañado esa parte vemos la luz del inmovilizador ahí se apaga lee la llave del carro pero la llave no funciona lo que es el control remoto lo vamos a reemplazar con estas llaves que son de segunda generación el modelo ya no tenemos esa parte para reemplazar la batería sino que toda la parte de atrás se abre ok vamos a notar que cuando ponemos nuestra llave abrimos el switch dice claramente que la llave no está programada y nuestro lucecita sigue parpadeando quiere decir que no está leyendo la llave venimos a nuestro programador elegimos de nuevo razzler jip and dutch es lo mismo de nuevo tipo 4 tenemos que leer el pin code o security code 79 78 89 volvemos a escuchar y la luz se apaga entonces aquí vamos a y vemos que ya prende y las funciones del control remoto de esta manera es como se programa este tipo de llaves gracias 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 gracias